Hola amigos, ¿cómo están? Espero que bien. Estamos aquí con esta parte 5 de Última de Sparma. Y ahora vamos con la misión de Spider. A ver con quién villano nos toca. En ese momento nos vamos a ver. A 30, 300 kilómetros. Objetivo asegurado. General Furiak. Osborn se ha ido. Sí, señor. Por supuesto. ¿Por qué sino atacar este objetivo? ¿Qué es eso? Dispositivo de interferencia. Alta tecnología. Ciega a nuestros satélites. Por eso pensábamos que el barco se había hundido. Si Osborn está suelto de nuevo, ¿deberíamos movilizar unidades alrededor de Parker? Si hacemos nuestro trabajo, Parker ni siquiera sabrá que esto ha sucedido. Eso es algo que no se ve todos los días. A menudo. Pero no todos los días. ¡Oye! ¿De dónde has sacado ese traje tan vistoso? Y por vistoso me refiero a incómodo y tópico. Pero no te lo tomes a mal. O sea, como puedes ver, soy un snob cuando se trata de diseño de trajes. Bueno, vale. Es un buen traje. ¡Vaya genio! ¡Vaya genio! Muchísimas gracias. ¡Socorra Spiderman! ¡Vaya genio! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!